para hablar con las profesionales de atención primaria, tanto la enfermera como la pediatra, para que nos desvelen algunos consejos. Pues en este momento nos encontramos en el Centro de Salud Fernando el Católico, aquí en la ciudad de Castellón, acompañada por la pediatra Rebeca Pérez y también por la enfermera Fanny Gozalvo. Vamos a hablar, primero que todo, de esa vuelta al cole y qué hábitos tienen que cambiar los niños para esta vuelta. Bueno, pues el principal, la higiene de sueño. Bueno, hemos pasado el verano, hemos acostado y dormido cuando hemos querido, nos hemos levantado, hemos hecho siestas, no hemos hecho siestas, entonces es importante que los niños de vuelta al cole, para tener un buen rendimiento escolar, duerman entre 9 y 10 horas, con lo cual vamos a prepararnos de cara a la tarde. A la tarde merendaremos sobre las 5, cuando eso, a las 8 cenaremos y después sobre las 9 y las 10 tenemos que intentar que nuestros hijos ya estén en la cama para que al día siguiente puedan levantarse espabilados. Y luego, en el tema de las comidas, ya que en verano salimos fuera a comer mucho, comemos en restaurantes, en bares, muchos helados, en esos chiringuitos de playa y de piscina. Me gustaría saber cómo cambiamos esos almuerzos ahora, esas comidas para nuestros hijos. Bueno, pues nada, cambiar un poquito, a volver a nuestros hábitos saludables, intentar pues evitar bollería industrial, zumos, batidos y cambiarlos por algo pues mucho más nutritivo, como fruta, tomates y quesito, en los bocadillos con comida más real, evitar las carnes procesadas, pues con tortillita, con atún, con melba, aguacate, hummus, cambiar a ya algo más habitual y mucho más nutritivo. ¿Y los padres cuando acuden a vosotras, no como sanitarias, qué es lo que más os comentan a lo mejor de esta vuelta al cole o qué dudas les pueden surgir? Bueno, pues sobre todo, como ya muchos tienen experiencia porque tienen hermanos mayores, la vuelta al cole es enfermos, virus, fiebres, si hay algún medicamento para prevenirlo, qué es lo que pueden hacer, cuándo tienen que llevar a su hijo, cuándo no tienen que llevar a su hijo y también les preocupa mucho el tema de los piojos, prevención de piojos y que son los dos normalmente problemas más importantes a la vuelta al cole. Y una pregunta que me hacía mi compañera Miriam Bades de Plato y era, nuestros hijos, cuando ya están en esa edad de entre 12 y 14, que ya son más adolescentes, ¿cómo le hago yo cambiar sus hábitos del sueño y de comida antes de comenzar esta vuelta al cole? Pues complicado, como todos los padres que hemos sufrido, porque yo soy mi madre de adolescente, y pues luchar mucho con ellos y hacerles entender que es importante el hábito del sueño, el evitar pantallas, teles antes de irse a dormir y que la comida es la que se pone, es la importante verduras, hidratos de carbono y proteínas. Pues muchísimas gracias por atendernos y espero que hayamos cogido todos los consejos. Importantísimo, recordamos, mejorar nuestra alimentación, el hábito del sueño, que es una cosa muy importante y que muchos niños no cumplen. Y el tema de las pantallas me parece también muy interesante, porque mucha gente está con el móvil antes de dormir, y eso puede provocar que no concibiese el sueño de la misma forma, ¿verdad? Sí, porque son estimulantes, en los niños pequeñitos son muy estimulantes y lo que necesitamos es un ambiente relajado para poder iniciar el sueño. Y una pregunta más, si tenemos un niño y podemos apuntarlo a actividades extraescolares que tengan que ver con el deporte, podemos hacerlo para que ese hábito del sueño a lo mejor llegue antes. Hombre, por supuesto, la actividad diaria es importantísima en los niños. Los niños sedentarios no nos gustan a los pediatras, nos gustan los niños activos, que es otra parte de una alimentación saludable y los cuidados del bienestar de los niños. Pues muchísimas gracias a las dos por atendernos hoy. Nosotros nos despedimos, pero apuntamos todos los consejos para esta vuelta al cole.